¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Tenemos el E-Football PES 2020. Bueno, ahora cambié el nombre, le pusieron E-Football antes, E-Football. Yo siempre lo conocí como PES, Pro Evolution Soccer, ESPA. Hace tiempo que no juego Pro Evolution, yo jugaba todos los días antes Pro Evolution Soccer. Dejé de jugar juegos de fútbol porque veía que estaban muy... No sé, no me gustaba la forma que lo estaban haciendo, lo estaban haciendo muy estilo arcade. Vi un poco de gameplay de este juego y me vinieron las ganas de volver a probarlo, por lo menos. Probarlo. El 2019 lo probé, probé la demo, no me gustó el PES. El FIFA puede ser que estuviera un poco mejor que el PES, hablando de 2019. Pero ahora vi algo del 2020 y me gustó bastante, entonces quiero probarlo. Lo que voy a hacer en este video es, bueno, explicarte que ya estaba disponible para descargarlo en consolas. A partir de este momento está disponible también para descargar la demo, estoy hablando de la demo, en PC. Así que en consolas y en PC ya lo podés descargar. Creo que para descargarlo en PlayStation 4 y Xbox, tenés que entrar a la tienda. Y ahí en donde dice el precio, más abajo te pone probar demo gratuita. Y como es, nosotros estamos en Steam, así que entramos a Steam. Acá estoy en Steam, buscamos... vamos a buscarlo. PES 2020. Esto yo me fijaba ayer y no aparecía el cartelito de descargar la demo. Pero ahora sí, acá está, descargar demo. Le damos a descargar demo. Vamos a ver cuánto pesa, vamos a darle siguiente. Creo que vienen 17 equipos. Que están todos licenciados. Los 17 equipos que están en la demo, que están en Barcelona, en la Juventus. De América del Sur está algún equipo de Brasilero. Está Boca y River, hay alguno de Chile también. Ahora los vamos a ir viendo. Y esto, what the fuck. ¿Qué es esto? Ah, esto aparece a veces. A ver si se actualiza. Esto es algo de Steam, propiamente. Porque quiero saber, listo. Esto ya está. 4 GB, ok. 4 GB es lo que pesa la demo. Vamos a ver cómo funciona. Lo voy a probar con joystick, con mando. Para poder jugar mejor, obviamente. Vamos a ver cómo funcionan los gráficos y todo. No sé los requerimientos, no me fijé. No sé si los dice tampoco. No, no los dice. No dice los requerimientos del juego. Bueno, no dice nada acá. Dice solo procesador. Con un sistema operativo de 64 bits. No dice más nada. Así que, bueno. Las voces. Bueno, no creo que tenga relatos y esas cosas en la demo. No, pero va a estar en español y todo. Como siempre. El juego va a salir el 10 de septiembre de 2019. Va a estar bastante carito. Bueno, el 2019 también está caro. Pero bueno. Lo que quería hacer yo es probarlo. Ver cómo está. Y bueno, si está bueno, me lo compraré. Tengo muchas ganas de jugar algún juego de fútbol. Y este me pareció bastante interesante. Así que, bueno. Voy a esperar a que termine la descarga. Me queda como media hora. No, quedan 11 minutos nada más. 15 minutos más o menos. Dejamos que descargue. Y lo probamos. Lo probamos. Voy a hacer un gameplay de fútbol. Que nunca hice en el canal. Y bueno. Vamos a ver cómo está el juego entonces. Bueno gente, acá estamos. Estamos a punto de empezar un partido. Les voy a mostrar los equipos que hay. Está el Arsenal. Barcelona. Bayern Múnich. Juventus. Manchester United. Boca. Colo Colo. Corinthians. Flamengo. Palmeiras. River. San Pablo. Y Vasco da Gama. Vamos a jugar un Boca River. Vamos a jugar un Boca River. Porque todo el mundo debe jugar Barcelona. Juventus. Me imagino. Vamos a jugar un Boca River. Y vamos a jugar en máxima dificultad. Quiero probarlo en máxima dificultad. Opciones generales. Vamos a jugar en Leyenda. Está de 5 minutos y no se puede modificar. Qué lástima. Qué lástima que no se puede jugar de más tiempo. Eh... Condición local. Listo. Esto ya está. A ver si quedó guardado. Sí. Leyenda. Estrategia. Vamos a cambiar a Emanuel Mas por Fran Fabra. Y voy a dejar así por ahora. Está Tevez. Está Pabón. Está Nandes. Beneto. Ok. Este... Y ahí está River también. Bueno. Vamos a iniciar el partido. Vamos a iniciar el partido. Vi que la cámara está diferente. Que la de 2019. Y creo que está mejor. Eh... Ah, no me fijé los estadios. Creo que tiene dos o tres estadios. No está el estadio... Los estadios de Boca ni de River. Eh... Pero no sé. Supongo que estarán en el juego final. Porque si están licenciados. Deben estar los estadios de Boca y River. Miren los cambios en los gráficos. Cuando se vean los jugadores de cerca. Van a ver. Yo... La verdad que... Miren Tevez. Está igual. Pero el color o la nitidez de los jugadores. Ahora cuando lo vean en la cancha. Yo los vi diferente. Miren ahí. Yo los veo más realistas. Un color más realista. Más opaco. No tan... Así... Colorido. Brilloso. Sino más realista. Y... La verdad que está muy bueno. Eh... En ese sentido. También vi cambios gráficos. O sea. Cambios gráficos. Cambios en la forma de juego. Ahora los quiero probar. Pero me parece que está muy bien. Bueno. Arrancamos. Vamos a probar cómo es este juego. Bueno. La velocidad del juego ya la veo que es bastante parecida a la realidad. La simulación. La velocidad está muy bien. Muy bien lograda. A ver. Los toques están bastante bien. Toque de balón. Cómo pone el pie para pegarle. Cómo abre el pie para pegarle. Con cara interna. Está bastante bien hecho. Los gráficos para mí han mejorado muchísimo. Está mucho más realista. No sé qué les parece a ustedes. La cámara me gusta muchísimo. También está más realista. Más parecida a la... A la transmisión de televisión. FAU. Cobran un FAU ahí. No te puedo creer. Bueno. Se viene River. Sácala de ahí. Bien marcado. Bueno. Se viene el contragolpe. Ahí no pude darle el pase largo. Falta. Ok. No hay tarjeta. Bien. Otra cosa que no me gustaba es que te sacaban tarjeta por todo antes. Fue un fogo común. Tampoco para tanto. Morrió. No. No te puedo creer. Viene el golero. Sácala. Buenísimo. Buenísimo pase. Ay. Quería pegarle de primera de volea. A ver cómo le pegaba. Y justo la trancó. Es corner. Es corner. Justo la agarraba de volea ahí. Ay. Qué lástima. Le pegó en el pecho justo. A ver si podemos cabecear. Si entra el primer palo. Bueno. Me salió más al medio. Bueno. Está bien. Muy llovido. Muy llovido me salió. A ver si puedo pegarle afuera el área. Si toco el medio ahí. No. Bueno. Primer tiempo. No hubo muchas situaciones de gol. Hay. O sea. El tiempo es corto también. Este. Pero está bueno. Me gusta la dificultad del juego. En leyenda. Es parejo. Miren la posición y todo. Los tiros al arco. Y creo que en partidos más largos va a estar muy bueno. Va a estar bastante interesante jugarlo en partidos más largos. Listo. Arrancamos el segundo tiempo. A ver si podemos hacer un gol. No la veo. Está difícil. Pero bueno. Bueno. Se puede venir. No será ahí. Fue Faw. No lo cubró. Ahí. Ahí sí. Había dejado seguir. Menos mal. Eh. Faw mío. Faw mío. Cubró. What the fuck. Pero estaba tirado del piso. ¿Qué me cobras? Hijo de puta. Bueno. Los jueces se equivocan. Los jueces se equivocan. Y cobran cualquiera. Igual que en la vida real. La puta madre. Miren lo que me cobro. Te puedo creer. Había cobrado otra falta. Bueno. Le iba a cobrar. Pero dejó seguir. Parece que hay más cantidad de Faw. A mí me había parecido también. En un gameplay que había visto. Antes de que salieran las demos y todo. Por eso me gustó también. Porque se acerca más al realismo que haya faltas y eso. Que creo que se había perdido en los juegos anteriores. Ahí hay otra falta que dejó seguir. A ver si podemos usar un buen contragolpe. Voy a seguir con este. Voy a seguir con... Vamos con Nathan. Pele Nathan. Pele Nathan. ¡Ay! ¡Ay! Dale. Que iré zurdo también. Me tenía que haber inclinado para la derecha. Me dejaron espacio. Le prendí. Pasó cerca igual. Pasó cerca. Bueno. Terminó. ¡Pah! Terminó 0 a 0. No hubo muchas chances de gol. Porque el tiempo es corto. Pero estuvo bastante bueno. La verdad que estuvo bastante bueno. Yo creo que le voy a dejar una muy buena puntuación a este juego. La verdad que a mí me encantó. Me encantó. Y me da ganas de seguir jugando. Me da ganas de seguir jugando. Son esos juegos de fútbol que están muy buenos. Hacía tiempo que no jugábamos un juego de fútbol que estuviera tan bueno. Miren. Situaciones. Hubieron pocas. Dos y una. Tuvimos más nosotros la pelota y más tiros al arco. Hubo dos faltas. Pero en realidad hubo más. Pero dejó seguir el juez. Así que bueno. A mí. La verdad. Yo. No sé. Ustedes pruébenlo. Ya saben. Lo tienen gratis. Pero a mí me pareció un juegazo. La verdad. Me pareció un juegazo. Bueno gente. Después de probar el juego. Tres o cuatro partidos. La verdad que la dificultad leyenda está genial. Está genial la dificultad. Han logrado hacer que el juego sea un simulador de fútbol. He tenido. Después en partidos pasados. Después del primero que jugué. He usado más la segunda palanca. Para hacer movimientos de dribbling. Y proteger la pelota. Y eso ha hecho que me hayan hecho más faltas. O sea. Eso es algo que está genial también. Que haya más faltas en el juego. Porque así es el fútbol. Hay muchos fouls. Y creo que en versiones anteriores. No pasaba que te hagan foul. O era muy raro. Y ahora creo que va a haber muchas más chances. De calle tiro libre. Que haya penales. Y situaciones de peligro. Gracias a faltas. Los tiros. Geniales. Los goleros se atajan. Se atajan todo. Está muy bueno. Y como les digo. Está muy bien logrado. Creo que lograron que parezca más. Un simulador de fútbol. Y no ser tanto un estilo arcade. Como venía siendo los juegos. Especialmente el PES. Se había convertido en un arcade. No sé por qué. Porque cuando estaba en PlayStation 2. Creo que tenía mejores versiones de las nuevas. Por más que los gráficos obviamente eran inferiores. Pero el estilo de juego. Los que recuerdan los PES anteriores. Los del PlayStation 2. Eran mejores en el sentido de la jugabilidad. Y creo que está volviendo a eso. El PES. Y me encantó. A mí me encantó. Yo le pongo una nota de 10. De 10 en 10. La verdad. Me encantó. Y cuando esté el juego completo. Y después cuando salgan partes. Y estén todos los traspasos perfectos. Todas las camisetas de todos los cuadros. Todos los estadios. Ahí con los parches van a ser que... Para PC por ejemplo. Va a estar todo completo. Y va a estar genial. Después habrá que probar el modo online. Los modos... Los otros modos de juego que haya en el juego. Y bueno. Pero nos quedamos con esto de que vi en la... En la demo. A mí me encantó. No sé ustedes. Si ustedes opinen. Si les gustó o no. A mí me pareció genial el juego. Me pareció que... Como les digo. Que está yendo de nuevo al modo simulación. Y eso es lo que más me gusta. Creo que FIFA va a seguir siendo estilo arcade. Otras dirán que nada que ver. Porque son fanáticos de FIFA. Bueno. Pero para mí FIFA es muy robótico. Muy estilo arcade. Pero es verdad que ha mejorado. E incluso ha estado mejor que PES. En los años anteriores. Por ejemplo. En 2019. Yo prefiero FIFA. Antes que PES. Pero no por eso quiere decir que el juego me guste. Lo prefiero. Pero no me lo compré. Y no me lo compraría el FIFA 2019. Hay que ver cómo va a ser el 2020. Yo por lo que estuve viendo va a ser... No vi muchos cambios. La verdad. Y realmente en el PES sí vi cambios. En el aspecto de jugabilidad. Sobre todo. Y también vi cambios en el aspecto gráfico. Está mucho más realista todo. La verdad que hicieron terrible trabajo en este juego. Bueno. Voy a dejar por acá el video. Creo que ya te diste cuenta cuál es mi opinión. El juego está genial. Y yo estoy seguro que me lo voy a comprar. Quería probar la demo para saber si me lo compraba. Y ya probando esto. Ya me doy cuenta que sí. Que seguramente me lo vaya a comprar. Y bueno. Después veremos qué haré. Si subiré algo o qué. Del PES. Pero seguramente le dediqué muchas horas. Bueno. Lo dejamos por acá. Espero que te haya gustado el video. Acordate que lo podés descargar a partir de hoy. Para PC. Ya estaba para consolas desde ayer. Pero bueno. Si lo querés probar entonces lo tenés gratis. Ahí la demo. Entonces para que lo puedas probar. Nada más. Espero que te haya gustado el video. Ya sabes. Si te gustó dale like. Si no te suscribiste. Suscríbete para más. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau.